En Berizo, Nico Quint te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram NicoPescaA. ¡Gracias!